Y a cuantos están en ella, sin salir de sus umbrales, les tengo de hacer que vean en varias tierras y casos, la prueba de las promesas. ¿Qué importa que me anime el aplauso sublime del trono ya vecino, si las deformes faltas que imagino en mi esposo esperado, mezclan así para el mejor bocado? No caben amorosas igualdades, nunca conserva firmes amistades, quien solo atento va a sus pretensiones, y nunca ve encontradas opiniones, ni resultar conformes voluntades. Como el que el rayo tocó, de Júpiter vengativo, por gran tiempo muerto vivo, en un instante quedó. ¡Desago! Secretaría de Educación Pública